Música ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Se avienta de salzofón! ¡Se avienta! ¿Qué? La tuba, es la tuba Oye, eres la atracción, todos estos están tomando videos Me acercan a muchachonas Para que vean que no le tienen nada, no van a ganar Y no se le ocurrió ¡Ande! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vá atrasado! ¡Vá atrasado! Y no es boca buena, no es la piel Eso es lo bueno de ser mexicano Eso es lo bueno de ser mexicano Eso es lo bueno de ser mexicano ¡Vamos!